El momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más, les vamos a dar la bienvenida en este último día del año a el director de emergencias Alejandro Cus, porque tenemos muchísimas cosas de que conversar, entre los rescates que se hicieron ayer por el intenso temporal registrado en diferentes puntos de la provincia, hasta recomendaciones para lo que van a ser las celebraciones de esta noche, de la recibida de lo que va a ser el 2019. ¿Cómo le va, director? Buen día, bienvenido. Buenos días, Dana, buenos días, Nico, buenos días a toda la audiencia. Cierra el año trabajando a full por lo que ha pasado el fin de semana respecto a las intensas lluvias, ¿no? Sí, en nuestra época de trabajo sabemos que entre noviembre y marzo son las épocas de más intensidad en las lluvias. Este año tenemos un año bastante complicado con el fenómeno del niño, así que vamos a tener agua hasta marzo. Y bueno, y estamos trabajando en todo ese tipo de operativos. Ayer estuvimos trabajando en un rescate en las lagunas en Salas, siendo en la ruta 4. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estaba la gente bañándose y... La gente estaba haciendo trekking, estaba haciendo trekking y recorriendo el río, y el río les creció de golpe porque fue una lluvia muy intensa en corto tiempo, muy fuerte, y bueno, les creció de golpe. Quedaron dos de un lado, tres del lado de la ruta. Los tres del lado de la ruta fueron muy sencillos, va, sencillos sacarlos, sencillos para lo que es bomberos, que son realmente los rescatistas. ¿No presentaban a estas personas ninguna complicación? No, complicaciones físicas, claro. No, no tenían complicaciones físicas, aparte de la pequeña hipotermia que podían tener por el frío, porque estaban mojados, por la lluvia más el río y todo lo demás. Y los otros dos, que quedaron del otro lado, se organizó una patrulla para ir desde el Puente Negro, por la otra margen del río, e ir a buscarlos. Y bueno, y ahora me entero a la mañana porque nosotros tuvimos que ir a atender a Punta Diamante. Sí. O tuvimos otra atención porque tuvimos un llamado de alerta en Punta Diamante, así que quedó a cargo el comisario Centeno, todavía no me puedo comunicar, me dicen que todavía no regresó, o sea que todavía está realizando el rescate de estas personas. Las personas estaban en buenas condiciones, lo único que estaban mojadas, pero eran dos personas mayores, un femenino y un masculino. ¿Actualmente ha bajado un poco la intensidad del río o continúa? Sí, ha bajado un poco, viene bajando ya desde la noche, lo que pasa es que era muy riesgoso hacerlos cruzar el río, atravesar el mismo, para sacarlos del lado de la ruta. Así que por eso se tomó, hemos hecho un pequeño comité ahí y se tomó la decisión de ir por el lugar más seguro, aunque sea el lugar más largo. Lo que hay que tener en cuenta es porque a veces creemos que solamente es defensa civil o emergencia. Somos cinco organizaciones que trabajamos porque estuvo el SAME, estuvo Bomberos, que Bomberos tuvo el esfuerzo más grande, Policía, Defensa Civil y Manejo de Fuego. No estuvo con nosotros ahí porque estaba en otras atenciones, no estaba cubriendo otras cosas, como caída de árboles y postes y demás que tuvimos que solucionar. Entonces por eso estaban trabajando todos. No es un trabajo, esto es un trabajo en equipo realmente de todas las organizaciones de emergencia de la provincia. Director, otro de los puntos de asistencia, lo mencionó recién usted, fue en Punta Diamante. ¿Qué tipo de operativos se brindó ahí? Sí, en Punta Diamante tuvimos un alerta, un llamado con preocupación de los vecinos porque estaba muy crecido el río Grande. Sabemos que en el asentamiento que está ahí en el río Grande usan de pared, de domicilio, la defensa. Entonces cuando crece el río hay que, o sea, provoca un cierto temor a los pobladores porque golpea el río Grande contra la pared de su casa. Y bueno, entonces fuimos a ver que si había ingreso de agua, si tenían alguna necesidad de evacuación, se hicieron los chequeos correspondientes, no hubo que evacuar, pero con asistencia directa, que también estuvo trabajando anoche con nosotros, se armó el centro para evacuar, cosa de tenerlo listo y ya dejaron todas las previsiones de todas las necesidades que tenían por si teníamos que evacuar personas en el barrio. Pero gracias a Dios la lluvia bajó, no tuvimos que evacuar a nadie, no tuvimos evacuados en la provincia, sí tuvimos el corte de la ruta 4 en dos tramos y eso se viralizó un auto que se había llevado el río, no es real, en Yala. Hicimos todo el recorrido hasta el Mirador y solamente había un auto abandonado, un Volkswagen rojo, que tenía la alarma prendida, pero estaba abandonado al costado del río sin ningún tipo de riesgo. Bueno, director, ¿cómo se activa este operativo de emergencia? ¿Cómo tiene que hacer la gente para llamarlos y decir, mire, me está pasando tal o cual cosa? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, la gente tiene que llamar al 911 o al 103, son los dos números de emergencia de la provincia. Nosotros hacemos los chequeos correspondientes frente a que vean que el río está creciendo demasiado o que la lluvia es muy intensa y creen que se va a romper algo, nos llaman al 911, al 103, hacemos los chequeos correspondientes y llamamos al sector que corresponda. Por ejemplo, ayer se llamó asistencia directa porque necesitamos asistencia directa, llamamos a Vialidad para Yala porque necesitamos Vialidad. El miércoles, no me acuerdo si fue el miércoles o qué, solamente trabajamos con Vialidad porque eran cortes de ruta. Entonces, los que hacemos el chequeo de defensa civil con la dirección de emergencia, es el chequeo y designa a ver qué es lo que necesitamos. Y bueno, muchas veces se necesita más de una organización para darle solución. Las recomendaciones para hoy, aparte de llamar al 103 y al 911, vamos a tener, tenemos pronósticos de lluvia para esta noche. Entonces, empieza a mermar a partir de mañana a la mañana el agua. Si llueve, tratar de no salir en vehículos, sobre todo en motos, vehículos, las lluvias van a ser intensas y cortas. Entonces, no salir hasta que termine la lluvia. Y una vez que terminó la lluvia y si tenemos que salir por necesidad o porque tenemos que dirigirnos a algún lugar, hacerlo con suma precaución. Y no utilizar la ruta que ya conocemos, que son la ruta 4, que es una ruta que se provoca el corto de desmoronamiento. La ruta que va a Valle Grande, 83. La 83, que también provoca desmoronamiento cuando está lloviendo. Y bueno, vivimos en una quebrada. Es todo montaña, así que en todos lados puede haber una caída de piedra. O sea, que hay que tener cuidado. Lo mejor es moverse con mucha precaución y con cuidado y tratar de no moverse cuando está lloviendo, no moverse en motovehículos y ni hablemos de moverse alcoholizado. Director, ¿dónde tienen las bases operativas? Porque tras las intensas lluvias de ayer, en San Pedro, fue una de las localidades que también se vio significativamente afectadas. ¿Cómo trabajan en este sentido debido a las distancias en función de la demanda? Bueno, nosotros cuando tenemos un problema en otro lugar que no sea la capital, nosotros tenemos defensa civil en los distintos municipios. Hay defensa civil y tenemos una coordinación de Quebrada y Puna. Ayer la coordinación de Quebrada y Puna realizó todos los chequeos porque tuvimos varios llamados del norte, pero más que todo era por susto en el norte y porque teníamos, en el satélite nos marcaba 75 milímetros arriba de tres cruces, que gracias a Dios no cayeron de golpe. Y bueno, ayer San Pedro, como me pusiste por ejemplo, sí hubo caída de postes, caída de árboles y abnegación de calles, no hubo evacuados. Y se encargó defensa civil, hablamos con el director, y se encargó defensa civil de San Pedro. Cuando ellos lo sobrepasan, recién nosotros mandamos brigadas. ¿Tienes conocimiento si en San Pedro ahora, por ejemplo, hay barrios que no cuenten con energía eléctrica o con servicio de telefonía? En este momento no te puedo decir. Puede haber, porque ya ayer estuvieron trabajando, había postes caídos, me pasó, pero no tengo el informe a esta hora, todavía no tengo el informe del director. Y sería hablar medio en vano hasta no tener el informe del director de defensa civil de San Pedro. Y así con todo, por ejemplo, lo del rescate, que todavía están realizando, no tengo el informe porque no me puedo comunicar con Centeno, porque ahí no hay señal. Hoy estuve toda la mañana tratando de llamarlo, por lo visto siguen ahí, me dicen que no ha regresado a base, así que... ¿Y siguen ahí rescatando las cinco personas? No, 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 las dos. Las dos personas que quedaban. Las otras tres ya el SAME se encargó, nosotros las retiramos, ahí nomás estuvieron el médico, el enfermero del SAME, que lo hicimos cruzar, porque las ambulancias no podían cruzar, cosas de recibirlos, apenas los sacábamos del río, eran 30 metros más o menos que había subido, 20 metros. Para realizar la atención sanitaria. Cosa que realicen la primera atención, y ellos ya los llevaron a hacer los chequeos correspondientes al hospital, bueno, eso hay que ver porque con SAME. Las dos personas que están siendo rescatadas hasta el momento, ¿están ya localizadas? Sí, estaban bien, sabemos dónde están, estaba marcado el lugar, se iluminó anoche el lugar, cosa de dejarlo bien marcado, hablamos con esas personas, o sea, estaban en buenas condiciones, hablamos, lo único que no había que esperar, y se tomó la medida para hacerlo lo más seguro posible, para no arriesgar ni la gente que estaba trabajando de emergencia, ni las personas que estaban ahí. Directo, usted recién hizo referencia a qué es lo que está pronosticado que sucede a esta noche, pero también sabemos que por el fenómeno del niño, precisamente se espera un enero aquí en Jujuy, con bastantes precipitaciones. ¿Hay un operativo previsto? ¿Qué tipo de asistencia ya está diagramada para estar atentos? Bueno, nosotros tenemos armado para toda la época de temporada, de todos los años, ya tenemos el plan de emergencias de la provincia. Estuvimos recorriendo todos los municipios en forma regional, y nos hemos reunido tanto en el norte como en el sur y en el centro de la provincia, con los distintos municipios para coordinar las actividades, y cómo va a ser el disparo de la alarma frente a una gran caída de lluvia en cualquier municipio, o cualquier tipo de problema donde haya riesgo de vida masiva. Ya hemos coordinado con ellos cómo son los llamados, quiénes van a atender, cómo nos vamos a manejar, quiénes van a ser los jefes, cada municipio tiene su plan de evacuación que está coordinado con el nuestro. Y bueno, ¿cuál es el problema? Hay veces llueve en distintos lugares, en varios lugares al mismo tiempo, entonces no podemos ir todos a poner el esfuerzo en un lugar porque dejaríamos desatendido al resto. Entonces lo que hacemos es empezar a distribuir las distintas organizaciones de acuerdo a las necesidades y la emergencia que tenga cada lugar. Ayer, por ejemplo, tuvimos que redistribuir, recién les decía, manejo de fuego estuvo en un lugar, bomberos con defensa civil y policía en otro, el SAME haciendo en varios lugares, porque el SAME lamentablemente muchas veces lo necesitamos en todos lados, pero tenemos en toda la provincia el distribuir, está distribuido el SAME. Es un trabajo en equipo, todas las organizaciones de emergencia trabajan y bueno, esto está dirigido desde el Ministerio de Seguridad y es la orden que tenemos del señor Gobernador, directa que trabajemos en equipo y atendamos toda la provincia. Lo que quiero dejar a la comunidad claro es que no se preocupen, estamos trabajando para la provincia, estamos trabajando para ellos y no nos molesta el llamado, lo único que, y les voy a decir, capaz que me reten después por lo que voy a decir ahora, pero defensa civil, emergencia de la provincia, la división de emergencia, el único día que descansa en el año, en pasivo, no es que descansa, sino que vamos a quedar en pasivo, es el 24 de la noche y el 31 de la noche. Ni nuestro día, ni el día de defensa civil nosotros paramos. Hasta el día de defensa civil brindamos y festejamos trabajando, porque eso es lo que nos gusta. Pero bueno, son los dos días que tenemos al año. O sea, que esta noche puede haber descanso, pero mañana... No, 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 esta noche no, estamos descansando, va a quedar policía con una guardia pasiva y sí tenemos brigadas que están de turno pasivo. Y estoy yo de turno, hoy estoy de turno, estuvo el coronel Siri el 24, hoy estoy de turno yo, este fin de semana entero estaba yo y anoche lo tuve que llamar a Siri porque no vamos a basto. Entonces Siri vino y trabajó también. Bien, o sea que estamos todos, nosotros si bien hay una brigada que está de turno, si tenemos necesidad de llamar 3, 4 brigadas, las llamamos. Y las brigadas se ofrecen voluntarias porque apenas se larga la lluvia, ellos solo empiezan a llegar a la dirección y se ofrecen voluntarias para trabajar. Entonces para esta noche tener en cuenta que se esperan precipitaciones intensas pero cortas las recomendaciones. No circular en la medida de lo posible mientras llueva. Mientras llueva. Y sobre todo las casas, estas precarias que están cerca de los ríos, ponerle las bolsas de arena, las bolsas de alpillera o de cebolla, con arena adentro en los lugares que ya saben que le ingresa agua. Cosa de proteger y que no le ingrese agua a la casa y puedan pasar una buena fiesta. Porque hay veces entran 10 centímetros de agua, no es para evacuar, pero es molesto para la familia o puede provocar algún tipo de accidente a la misma. Director Alejandro Kug, le agradecemos muchísimo la visita de 7 a 9 y más y le deseamos un próspero 2019. No, yo le agradezco a ustedes realmente por ser Defensa Civil junto con nosotros porque ustedes informan a la gente y eso nos ayuda una barbaridad. Ayer yo, varios medios que me han llamado, les he dicho que informen el tema de que no circulen por la 4 y yo sé que ustedes siempre están colaborando, o sea que son Defensa Civil junto con nosotros y por eso les agradezco. Les deseo un muy buen año, que sigamos trabajando en equipo como venimos trabajando y les deseo muy buen año a toda la comunidad jujeña para que logramos sacar a flote a Jujuy y no tengamos que lamentar nunca la vida de un jujeño por algún incidente de emergencias. Gracias, director. Gracias a ustedes. Director de Emergencias, Alejandro Kug, todas las recomendaciones que hay que tener en cuenta para esta noche, para lo que se viene de enero, con probabilidades de lluvias durante todo el primer mes de 2019 y las últimas novedades respecto a las asistencias que se brindaron durante este fin de semana por las intensas lluvias aquí en Capital como en el interior de la provincia. A tener en cuenta todas las recomendaciones para hoy, para mañana y también para lo que se viene. 9 de la mañana, 20 minutos, hacemos la pausa y ya venimos.